Muy buenas amigos, ya estoy de nuevo, quería presentarme, soy Antonio Fenoble, en el vídeo anterior no pude presentarme porque es un vídeo que viene ya de hace un par de años y en esa grabación la hice más para moto propio, para ayudar a la gente muy cercana y que gente cercana a mí y entendiera el problema que yo tengo, me refiero al vídeo de la intolerancia a la lactosa, en ese vídeo no hablé muy técnicamente sobre la intolerancia porque no lo requería, simplemente era desahogarme y que la gente entendiese cómo me sentía y cómo se siente una persona que tiene una intolerancia o una alergia frente a la sociedad, a tener una vida social normal como todo el mundo tiene, que nosotros relativamente la podemos tener si nos ayudamos mutuamente y tenemos una ayuda por parte de los familiares, amigos y aparte de que cuando vas mejorando con ese tipo de enfermedad puedes ir tú buscándote tu maña y tu victoria para salir más adelante con este tema. El motivo del vídeo de hoy, como muchos me habéis preguntado cómo salí o explicar un poco cómo salí de ese bache, yo voy a comentar un tema que hice para poder afrontar esas comidas familiares, esas salidas e incluso hacer que mi aparato digestivo no sufriese tanto como estaba sufriendo. Se trata de la enzima lactasa, como todos sabéis, los que somos intolerantes, en cierto modo esa enzima no la tenemos o producimos una pequeña cantidad de ella, por lo tanto no podemos digerir bien todos los alimentos que lleven lactosa. Y más y menos que esa enzima es la que se encarga de hidronizar la lactosa, esa enzima es la que nos proporciona esa hidronisis para dividir ese bisacario y dos monosacarios, galactosa y glucosa. Al no digerirla esa lactosa pasa por el aparato digestivo y las bacterias que tenemos las fermentan y producen daño dentro de nuestro intestino delgado y el grueso. Yo para, como decirlo, soy muy autodidacta, bajo mi propia responsabilidad indagé mucho sobre este tema. La información era corta, muy poquita y no te daban números específicos. Yo fui a la farmacia, a varias de ellas, compré varios productos de lactasa para, por lo menos, que a veces en el prospecto o en las instrucciones me podían poner, por ejemplo, qué cantidad de unidades necesito para digerir tanta lactosa. Ya se sabe que todo se hace en un laboratorio fuera del cuerpo humano y que todo puede variar. Y, aparte, cada persona tiene una intolerancia menos grave o más grave. Ninguno de esos medicamentos, o no medicamentos, de esos suplementos, me lo decían. Me volví loco buscando información de todas partes para saber qué cantidad de las casas yo necesitaba para poder comerme un helado, una pizza o simplemente tomar un batido de proteína de suero o de leche. Como ya sabéis, yo soy director adjunto de y dueño de Nutrición Atlética, una empresa que se encarga de la nutrición deportiva, ¿vale? Tengo mucha suplementación y he trabajado con muchas marcas de suplementos. A lo largo de estos años hemos aprendido que ciertas marcas nos dan una seguridad en la calidad de su producto. Yo voy a presentar el que yo utilizo. No tiene por qué ser el que vosotros utilicéis, sino que os invito a que indagueis sobre el tema y que busqueis qué tipo de suplementos os puede venir bien. Pero este, sobre todo, me gusta mucho porque, aparte de ser la marca Scyther, con la que trabajamos bastante, nos da mucha seguridad. En este aspecto detrás nos indica, ojo al dato, que por una cápsula tenemos unas 5.000 unidades de las casas. Ya vamos empezando bien. Ya te indicen la cantidad que puedes tener de las casas dentro de esa cápsula. También se sabe que cuando entra al aparato digestivo, tanto en el estómago que es muy ácido, de esa enzima se inhiben de cierta manera, pero cuando pasan al intentino delgado, ya de esa enzima cogen su función propia. Ya el pH de esa zona es bastante más básico. Para no liarme mucho, os digo que por cada toma, o sea por cada cápsula esa que nos dicen que tiene 5.000 unidades de lactasa, podemos digerir hasta 20-25 gramos de lactosa. Algo que ya nos da para para nosotros poder jugar con nuestra intolerancia y poder saber qué cantidad de nosotros necesitamos de este producto, de lactasa, para poder digerir bien estas comidas. Yo ya tengo calculado la mía, con varias pruebas. Empecé tomando una, dos, tres, cuatro, bajé a tres. Y yo estoy tomando tres para tomarme un helado, un helado considerable, una pizza, un batido proteico, cualquier alimento, si yo me voy fuera de casa y sé que voy a comer fuera de casa, yo no sé, no hay instrucciones, no hay lista de ingredientes, que puede llevar una salsa. Yo me tomo una o dos pastillas y yo voy tranquilo. ¿Por qué? Porque mi digestión no es pesada, no tengo hecha zona abdominal, no tengo náusea, no tengo principio de diarrea, no tengo ningún malestar general y la digestión la noto muy suelta. O sea, ni apenas la noto. Por lo tanto, yo os recomiendo que a todos estos que estáis en mi situación, cuando yo estuve en esa época, hace ya un par de años, tan mal de vida social, de no saber qué hacer, qué tomar, qué no tomar, probéis a tomar un suplemento de enzimalactasa para que podáis ir digiriendo bien esa lactosa que está oculta en ciertos alimentos, aunque sabéis que tiene ciertos alimentos, pero os apetece tomarlo o necesitéis tomarlo. Lo dicho, aquí me tenéis para los beneficios de ahí. Cualquier duda que me han hecho estos compañeros, escribidla por Facebook y yo haré un vídeo para que lo veáis. Un saludo y espero que os guste.